Abra puertas y ventanas Que el viento viene del mar Olas de luz en la calle La vida quiere brillar Ay, qué bonito sería Ay, no dejar de soñar Ay, si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar Mil voces y mil miradas Tú y yo de igual a igual Todos somos tan distintos Y nacimos para amar Ay, qué bonito sería Ay, no dejar de soñar Ay, si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar Si la tierra es nuestra casa Si la casa es nuestro hogar Si el hogar es para todos La vida vuelve a brillar La vida vuelve a brillar Ay, qué bonito sería Ay, no dejar de soñar Ay, si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar Ay, qué bonito sería Ay, no dejar de soñar Ay, si tu alma y la mía Ay, si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar Ay, no dejar de soñar Ay, no dejar de soñar Gracias.